la serie turca que en español se titula mi nombre es cubra cuenta la historia de kokhan un ex soldado que vivía en los suburbios de estambul quieren causar su camino para casarse con el amor de su vida pero todo se complica cuando empieza a recibir mensajes misteriosos a través de una plataforma online de la que forma parte eres diferente le dice el usuario conocido como cubra con el tiempo kokhan descubre el significado de esa frase que tanto intentó ignorar y la identidad de cubra quien le advierte de cosas que nadie sabe eventos impredecibles e inesperados así comienza una odisea que lo convierte en un líder para algunos y un blanco para otros kokhan deberá tomar partido en un conflicto que para él es la lucha para ser libre entre la luz y la oscuridad godhan que empieza a recibir extraños mensajes en su teléfono a través de una app relacionada con asuntos religiosos nuestro protagonista acaba de salvar un niño regresa de la guerra y parece creer que tiene una misión que cumplir poco a poco su situación y las circunstancias se complican y empieza a verse como un sanador bueno mis amores hasta aquí el breve resumen de esta increíble serie turca saben dónde la pueden ver comentarme ahí si les llama la atención la trama que les parece si la han visto la pueden encontrar en next flick también porque la serie es original de next flick y no se olviden de seguirme en mis redes sociales les dejo el link en la caja de descripción que nos va a llevar directo compartir el vídeo darle manita arriba y por supuesto nos estaremos viendo en otro próximo y no se olviden de seguirme en la caja de descripción y